Buenas cabros, hoy les traigo un video un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver Les traigo una invitación abierta a todo el mundo Para el que quiera asista el sábado 6 de junio al Parque O'Higgins de Santiago de Chile A un evento o una junta que está organizando la Liga de Youtubers Primero que todo, gracias amigo por invitarme Y disculpen por que no pasa el video con cámara Porque se me está yendo a negro y no me graba nada la verdad Se trata del primer día nacional del Youtuber En lo que irán grandes invitados como Diego de Nitanzorron Irán Chasquillator, La Vida del Desuelado y muchos más por confirmar Bueno, esta es la imagen del evento a la que están viendo ahora Y para que no se aburran viendo solamente una imagen Les voy a poner una partida de Call of Duty Para que no se aburran simplemente Bueno, como ya les dije, el evento será en Santiago, Utesan, yo soy de Región, soy de Concepción Pero voy a hacer lo posible para asistir Para ir a conocer gente, compartir con algunos de ustedes y que quieren ir también Y se va a pasar filete, de verdad Se va a pasar filete, se va a pasar bien, se va a pasar la raja Bueno, y si alguien quiere pasar la raja, cosa suya Poncarle la mano, obviamente No, mentira, mentira Incluso creo que va a haber como un escenario, un equipo de sonido, no sé, algo así, escuché Para que la gente haga sus presentaciones y cosas así Bueno, y les saco este video para invitarlos Y también para nominar a 3 youtubers más Para que asistan a este evento Y bueno, mi primer nominado es Caballo de Troya Era el tipo que está haciendo justicia con nosotros Y con las grandes empresas como Movistar, Claro, Entel Que esas empresas siempre nos están estafando Y Caballo de Troya nos facilita internet gratis Que internet es un servicio que debería ser gratuito, ¿cierto? Todos tenemos derecho a tener una conexión a internet Y el Caballo de Troya nos facilita eso Mi segundo nominado e invitado es Francisco De Canal de Pancho Bueno, hay un tipo que hace transmisión en vivo Hace bastante entretenida De la deep web De troleos Omegle Y varias cosas Y siempre que puedo lo veo De verdad me entretiene mucho sus transmisiones Y amigo, te nomino también O invito, como quieran decirle Al evento que va a estar bueno Y mi tercer y último invitado es Mi amigo Mauro Vásquez Últimamente he estado hablando harto con él Y me cae bien, me cae super Y también tiene videos muy buenos Y si voy a la junta creo que voy a mandar junto Ahí, 13-13 Ok, no Y bueno, los canales de los tres invitados Están en la descripción Están los tres canales para que le digan que los invité Aunque ya les avisé ya, pero Pero igual hay un comentario Oye, Chilenito te nominó O te invitó O eso Y bueno, esos fueron mis invitados Y también podrían hacer un video Invitando a tres o cuatro personas más Para que así se masifique esto Y se haga más grande la junta Y bueno, reitero Están todos invitados Todos los que quieran ir Y un saludo a todos Y gracias por ver Nos vemos allá Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!